Esta historia, Arendelle Howard la vio nacer y Arendelle Howard la presenta ante ustedes en esta noche, señoras y señores, ella es Baby... ¡Baby Dog! check, check.. otra vez check, 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 check.. a ver.. hasta ahí diré A ver oye, espérame, espérame, espérame.. compadre a mí me dijeron que era lucha de mujeres Pero no sé Qué tanta mujer es esta señora Que está ahí arriba En la esquina de los rudos Derecha a derecha La flecha La señora Ah no, discúlpeme Es que me está chicharreando Aquí de un lado Aquí está muy bien Y Se presenta también entre ustedes En esta noche de la dinastía Señoras y señores No le digan la doña porque se enoja Ella, no, no, yo le estoy diciendo Que no le digan la doña No le digan la doña Ella es Perla Perla Negra Por el bando Por el bando de los técnicos, señoras y señores Dos grandes muchachas Que vienen resurgiendo Nacidas en Arena del Jaguar Por ahorita con Cállate, cállate Como tú no tienes quien te presente Por eso te enojas Señoras y señores De la Arena del Jaguar Ella es Quipante Se acompaña De la dulce De la dulce niña Ella es Baby 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 Esto es A una sola caída Quinto ¿Cómo es? ¿Quinto? ¿Es quinto o quinta? ¿Quinto o quinta? Dilo Soy señorita, papá Soy señorita Por eso digo ¿Quinto o quinta? No, las quintas Él es La paca Tiempo Tiempo Tiling, tiling Oye, ¿sí cierto? ¿Se armó la tercia? No, no es cierto Vámonos Tiempo ¡Vónganle a tu pelo! ¡Vónganle a tu pelo! ¡Vónganle a tu pelo! ¡Vónganle a tu pelo! ¡No! ¡Vónganle a tu pelo! Esa es la reina De la industria Oigan El referen es la paca No la flecha A ver, levanta la mano para acá Vámonos, cuéntale Es que la bocina me tapa, güey Vámonos, cuéntale No se lo jaló Es la envidia que él no tiene Es que la lucha no le deja para comprar su pez ¿Qué? 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 Se rinde, no se rinde Ni la aguantas Ni la aguantas, flecha No, no, no ¡Ey! ¡Pela! ¡Ven pa' casa, se está matando! ¡Me mató, fuma! ¡Ay! ¡Está matando, fuma! ¡Me estoy regalando! ¡Aquí! ¡Dos! ¡Vamos! A ver, permítame tantito, permítame tantito, porque hay una causa de fuerza, que el señor Juan Corona ya se quiere ir. A ver, las personas que de este lado tengan estacionados sus carros, una camioneta roja y una, ¿una qué es, compadre? ¿Una Boyager? Ahí van a moverlas ya. Ok, continuamos con la lucha. No, 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 pues yo estoy acostumbrado. Doña, doña, digo señora, yo no estoy acostumbrado a interrumpir la lucha, nomás que el señor se tiene que ir. No, es señora, güey. Señora de Valdez. ¡Dámele la mano, ¿verdad? ¡No! ¡No, señora de Valdez! ¡Dámele la mano! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Que vengas te estoy diciendo! ¡Le salió el hombre! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Ven! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Está bien que mi patrón está feo pero no es para tanto! ¡Le voy a vestir! No, señor amigo, te comparan con él, no, mi patrón está precioso, mi patrón está precioso. ¡Ah, no sabes a quién se parece, Perla! ¡A Marlo, el de la batucada! ¡Ay, tú también, tú también! No, al rato me desquito con su marido. ¡Eh, no te vayas a meter! ¡Hijo de tu madre! ¡Ah, no te vayas a meter! ¡Eh, no te vayas a meter! ¡Ay, no! ¡Véganme! ¡Vamos, patrón, 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 patrón! ¡Hijo de tu madre! 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 ¡Vamos a ir a la obra, señorita! ¡Pues estaba bien a la sonda! ¡De quien señorita pece y Obama es! A ver si tiene que abrirla. ¡Vamos a ir a la sonda! ¡Sí! ¡Vamos a ir a la sonda! ¡Sí! ¡B segments de sueño! ¡La sonda! ¡La sonda! ¡En sus montornेos! ¡Gracias! 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 ¡Déjala! ¡Sí! ¡Personía la cámara! ¡Dalabó! ¡Fuerda, fuera! ¡Fuerda, fuera! ¡Fuerda, fuera pa'l Fez! ¡Pinches flechas, si le pegaras a mi papá culero! ¡Pinche miedoso! ¡Véngase! ¡Pinche culero! ¡Pinche culero! ¡Pinche culero! ¡Suscríbete! 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 con aquella, con la flecha ¡A este lado! ¡Vamos, baby! ¡Lura! ¡Lura! ¡Ay! Yo no hice nada Yo no hice nada ¿Se le ven nada? Yo no hice nada ¿Algo más? ¡A que va a quedar sonido! ¡A que va a quedar sonido! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!